Para construir un país más justo, el Ministerio de Educación viene implementando un proyecto muy importante junto con Ecopetrol y la Organización de Estados Iberoamericanos como Aliados. Se trata del Programa Nacional de Alfabetización que busca que los jóvenes y adultos que en su momento no pudieron o no quisieron ingresar al sistema educativo o tuvieron que abandonarlo, decidan recuperar el tiempo perdido, mejorar su calidad de vida y ejercer de manera plena su ciudadanía. La formación que reciben es una oportunidad de progreso y bienestar para ellos y es un motor de cambio social para sus comunidades. Este es el caso de Rubiel Álvarez del municipio del Carmen, en Norte de Santander, quien pasó por el programa de alfabetización y hoy es líder de su comunidad. Yo tengo 43 años. Yo no había podido estudiar por circunstancias dadas de la época cuando uno nació, cuando la educación prácticamente estaba enfocada en los centros urbanos. Mi papá era muy aventurero y entonces un día resolvió que se iba para el Catatumbo y pues se fue con todos nosotros y llegamos a una parte donde había escuela pero no había profesor. Tocó dejar de estudiar obligado porque no había posibilidades ni cerca ni lejos para no estudiar. Yo he sido presidente de Junta desde hace 15 años. Por un lado que da como un mal semblante un presidente de Junta analfabeta, pues hace ver que si el presidente de Junta no sabe, imagínese el resto de la gente, entonces le da como pena que uno siempre ha reventado la vereda y todo eso. Aunque yo no del todo era analfabeta, pero sí tenía un conocimiento muy mínimo. Ahorita que ya sé leer y escribir, pues claro, se me han facilitado muchas cosas. Me parece excelente que Rubiel haya tomado esta iniciativa de aprender a leer ya en la edad que él tiene, puesto que eso mejora la capacidad de gestión para su comunidad y personalmente lo instruye para la formulación y gestión de los proyectos que tenga él en mente. Un presidente de Junta de Acción Comunal que no tenga estudio, pues le va a ser muy difícil tan solo de elaborar un oficio. Ya teniendo la capacidad de eso, pues va a ser más fácil tanto para él como presidente de la Junta de Acción Comunal, como para las administraciones o la entidad donde vaya él a gestionar proyectos. Pues yo creo que los adultos no se animan a estudiar a veces por las responsabilidades que tienen. Y también a veces, o sea, lo que me pasaba a mí. Ya yo sabía que esa no era la época de estudiar, que sea, para hacer la primaria. Entonces yo me sentía como un mosco en leche, porque yo sabía que el ponlo en la primaria es de 5, 6, 7 años. Y mientras que yo ya tenía 14 años o 15, por ahí, yo me sentía, me daba como pena que me vieran estudiando. Yo creo que eso le pasa también mucho a muchas personas. Llevo trabajando como facilitadora de varios modelos. Actualmente trabajo con Acrecer en ciclo 1 y ahorita ahora en ciclo 2. Mi esposo Rubier, él tenía muchas ganas de estudiar. Llegó la oportunidad de que me avisaron para trabajar en Acrecer, donde empezamos desde el ciclo 1. Entonces, él como más o menos, o sea, se le había olvidado como escribir, leer más o menos. Pero escribir, empezamos desde cero y ahora ya tiene el certificado de quinto. La motivación de nosotros es por las niñas, porque a veces yo me voy a trabajar y él queda en la casa con las niñas y la niña mayor que ya tiene 7 años y está haciendo segundo, ella llegaba, papi, ayúdame a hacer una tarea. Entonces, él no podía, tenía que esperar que ella llegara para ayudarle la tarea a la niña. Es un ejemplo que le vamos a dar a los niños. Mi papi se superó ya siendo adulto. Entonces, eso es un ejemplo para que ellas vean en el papá. Yo no veo nada raro que la esposa sea la profesora de uno, porque si uno no ha estudiado, pues el que lo enseña a uno no importa, o sea, el que sea, sea familia o no sea familia. El hecho es que uno tenga la posibilidad de estudiar. La meta de nosotros es que él, de que él se saque el bachillerato y para que pueda estudiar una tecnología o, por qué no, una carrera completa. Este modelo, a crecer, ayuda mucho a la población campesina porque ahí nos va creando la mentalidad de que podemos superarnos, no quedarnos ahí estancados en lo que ya sabíamos. Sino que hay cosas más allá que podemos aprender. El estudio para mí, lo más grande que uno como ser humano es tener la posibilidad de saber de lo que le estén hablando, cualquier tema, saber de qué se trata y eso se consigue solamente estudiando. El estudio para mí, lo más grande que uno como ser humano es tener